Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora y con el apoyo de Confama. Nuestra siguiente invitada es Jennifer García, que es la gerente comercial de Asistir en Casa, que es un grupo de personas capacitadas en el área de la salud dedicado a brindar bienestar y mejorar la calidad de vida por medio de servicios con enfoque especial en la parte humana. Jennifer, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, en esta parte inicial usted nos va a hablar sobre esa importancia que tiene elaborar desde el principio un buen plan de trabajo, o sea, nos va a hablar de la importancia de la planeación. Bueno, para nosotros realmente sí fue muy importante porque es un tema de salud y al ser un tema de salud es sumamente delicado y hay que tener mucha planeación, valga la redundancia, en este tipo de emprendimientos. Nosotros duramos cuatro meses planeando toda la parte, estructurando la empresa, haciendo muy juiciosa la tarea antes de poder abrir. Eso logró que al segundo mes lográramos un convenio con una entidad muy importante, con Habitat, y lográramos posicionarnos como la única empresa que trabaja con ellos en esta parte asistencial. Jennifer, hay otro tema que usted nos trae para que lo trabajemos acá, que es el que tiene que ver con la emoción. Y usted dice, bueno, un emprendedor y los fundadores están muy emocionados, pero no todo mundo maneja el mismo nivel de emoción y eso hay que saberlo. ¿Cómo así? Explíqueme ese concepto. Bueno, la emoción es que no nos podemos dejar llevar de la emoción porque somos unos emocionados nosotros mismos por nuestros emprendimientos y es algo muy bueno, pero la emoción no nos puede permitir tomar malas decisiones. Debemos de saber tomar decisiones acertadas y no por algo emocional dejarnos llevar y empezar a perder dinero, a hacer las cosas malas, a no planearlo. Ese es el tema de la emoción. Bueno, muy bien. Le voy a pedir el favor de que mirando aquella cámara a la izquierda nos diga por qué contratar los servicios de ustedes, por qué hacer negocios con esta empresa. Bueno, Asistirte en Casa es una empresa que se dedica a cuidados de enfermería domiciliaria. Somos la única empresa que hemos logrado hacer convenios con entidades muy grandes, lo que nos brinda no solamente un respaldo por parte de estas entidades para reemplazar personal natos, sino también para poder obtener contratos particulares. Lo hacemos con calidad humana y con amor, de una manera organizada y muy especial, tratando a nuestros pacientes como si fueran nuestra propia familia. Bueno, voy a parar aquí un momentico para revisar Entretenimiento 3D. Dice Saludos desde República Dominicana. Muy interesante el tema. Fina Feijo. Se oye muy bien. Desde España, en Barcelona. Me gustaría que hablaran de diferentes ideas de negocios con poca inversión. Ahora al final hablamos de eso. Y Nelson Gutiore dice Nítido, Ecuador presente. Así que Nelson, la gente que nos está viendo en diferentes ciudades y países, muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Jennifer, ¿cuál es la pregunta que usted le tiene hoy a Analu Black, que es nuestra experta invitada? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo logran consolidar esa parte digital, de estrategia digital para lograr un mejor posicionamiento de la empresa? ¿Te refieres a marketing? A marketing vital. Vale, eso es aquí a quemarropa. Me encanta el quemarropa. ¿Ya? Sí, sí, sí. Perfecto. De una vez, sí. Pues mira, las estrategias todas de marketing deben ser siempre ligadas a la estrategia general. Una estrategia para ventas no debe estar nunca aislada. Y eso es uno de los errores más grandes que a veces yo veo en emprendimientos o empresas que no tienen muchos equipos o muchos departamentos. Porque cuando hay departamento comercial, departamento de marketing, departamento de producción, departamento administrativo, pues cada departamento realmente tiene unos enfoques. Sin embargo, cuando estamos en una empresa muy solo, preneur o famiempresa o pyme, cuando tenemos, digamos, menos de 50 empleados o la mayoría de los emprendedores a veces que nos están viendo que son muy solos, lo más importante es que esas estrategias digitales que se plantean estén totalmente aisladas a una estrategia más macro. Ejemplo, te pones dos o tres años de estrategia y la divides. ¿Cómo voy a impactar en terreno? ¿Cómo voy a impactar en redes? ¿Cuál estrategia y de qué manera? Ojo, no todo es para vender. A veces vender, bueno, o sí es para vender, pero no todo necesita transacción. Porque la exposición, el compartir, el dar, se crea a estrategias digitales, pero nunca las hagas aisladas.